Han pasado casi dos meses desde mi última cita con el Dr. Nausaradal. Mi próxima cita es en una semana, y me siento bastante bien sobre cómo estoy y mis posibilidades de alcanzar mi objetivo. Todavía no estoy seguro de cuál es mi pérdida de peso en este momento, pero seguí la dieta por completo y me aseguré de enfocarme en el tamaño de las porciones. Y realmente simplifiqué lo que como y cómo preparo mis comidas. Lo más fácil para mí es que estoy hirviendo un montón de huevos al comienzo de la semana y los pongo en el refrigerador para usarlos esos días, o preparo un trozo de pavo en rodajas y luego hago una ensalada simple para no tener que cocinar para cada comida. Tener que cocinar cada comida me tomaba mucho tiempo, especialmente hacerlo tres veces al día. Y mi frustración era que aumentaba mi tentación de pedir algo de algún lado porque es conveniente y rápido, pero me aseguré de no hacerlo. Así me resisto a todas las tentaciones, en especial cuando estoy en la feria. Y lo he logrado. No me he rendido ni una vez, incluso cuando estoy cerca de toda esa comida. Así que siento que tengo más control sobre mis hábitos alimenticios, como dijo el Dr. Nausaradan. Y eso me hace sentir bien y estoy confiado. Lo estoy haciendo bien y voy en la dirección correcta. Cuando comencé, no podía hacer mucho. Solo podía hacer los ejercicios de brazos y estiramientos, los ejercicios de la parte superior. Es todo lo que podía hacer. Pero seguía cansándome mucho cuando terminaba. Ahora es muy diferente a como era al principio. Apenas sudo cuando hago toda la rutina y puedo hacerlo mucho más rápido, ya que duele menos hacer los movimientos. Así que estoy feliz por eso. Pero lo que ha sido realmente grandioso es poder caminar. Hola, Paul. ¿Cómo estás? Bien, doctor. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Así que viniste solo de nuevo. Sí, señor. Esta vez fue más fácil, así que siento que lo que hago da resultados. Bueno, estoy de acuerdo contigo porque perdiste 24 kilos y eso es muy bueno. Sí, doctor. Casi hice una pirueta. Muy bien. Bien. Entonces, ¿redujiste el tamaño de tu porción? Sí, señor. Así fue, tal como usted dijo, y seguí todas las partes de su libro. Porque después de un mes de nunca haberme sentido lleno con esa cantidad de comida, empecé a sentirme más lleno, no completamente, pero quedaba más satisfecho con menos. Muy bien. Es un buen progreso. Estoy muy orgulloso de ti por todo tu arduo trabajo, así que te voy a aprobar para la cirugía y lo haré tan pronto como te mudes aquí a Houston. Gracias. Muchas gracias, doctor. Estoy demasiado emocionado. Quiero mudarme a Houston lo más pronto posible. No te tardes demasiado, pero si lo haces, espero que sigas así y pierdas al menos 7 kilos al mes hasta que hagamos tu cirugía. Debería ser más fácil y sería muy bueno si pesaras menos de 272 antes de ella, ya que reducirá la tensión en tu sistema y será más fácil con la anestesia y todo eso. Así que, ¿crees que puedas hacerlo? Sí, señor. Puedo hacerlo. Puedo seguir la dieta y perder 7 kilos al mes hasta que me haga la cirugía. Me ceñiré a mis metas y seguiré la dieta que usted me dio. Bien, increíble. Entonces, programaré tu cita para tres meses a partir de ahora. Eso te dará tiempo suficiente para que te mudes aquí para que no tengas que hacer estos viajes y manténme informado sobre cuándo te mudes. Sigue el plan y continuaremos avanzando con tu cirugía, ¿de acuerdo? Increíble, doctor. Estoy muy agradecido de que me haya aprobado para la cirugía. Muchísimas gracias. De nada. Estoy orgulloso de tu progreso. Sigue trabajando duro y si necesitas algo antes, llámame. Gracias. Así será. De acuerdo. Cuídate. Adiós. Estoy muy orgulloso de Paul. Ha trabajado duro para hacer lo que necesita desde el principio, así que no tengo ninguna duda de lo dedicado que está a cambiar su vida y recuperarse. Estoy seguro de que está listo para seguir adelante con la cirugía y que será una buena herramienta que le ayudará a seguir haciendo lo necesario para alcanzar su peso objetivo. Así que cuando se mueve aquí, daremos ese paso con él y luego continuaremos trabajando para ayudarlo a perder los 181 kilos que necesita para alcanzar su peso objetivo de 102. Y creo que con lo que he visto en él hasta ahora, debería poder hacerlo dentro de un año después de su cirugía, siempre y cuando se mantenga firme y siga trabajando tan duro como lo ha hecho hasta ahora. Pero estoy orgulloso de él por cómo lo ha hecho y espero aún ver más progreso. Estoy emocionado porque esto significa que puedo seguir trabajando para recuperar mi vida y tengo la oportunidad de lograr lo que quiero, que es un futuro con Jen. Estoy feliz de poder llevar esto al siguiente paso, acercarme a eso. Y sé que esto es sólo el comienzo para mí y que hay mucho trabajo duro por delante, especialmente pensando en la mudanza y todo eso. Pero estoy listo para hacer lo que sea necesario para tener la vida que quiero. Estoy listo. Gracias. 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 Gracias.